Bien, bienvenidos mis que ya hemos venido hablando un poquito antes de empezar el estudio y la grabación, ¿Por qué soy luterano? Escrito por Daniel Preuss. Y él va a colocar que, vamos a decir, como subtítulo del libro, va a colocar que Jesús como el centro. Entonces, fíjense, muchas veces en la vida nosotros quizás nos hemos enfrentado a esta gran pregunta. ¿Por qué soy luterano? ¿Qué significa que yo sea luterano? ¿Cómo se come eso? Quizás también con nuestros familiares o con algún amigo, cuando uno le dice, mira, es que yo soy luterano, preguntan, ¿Qué es eso? Y también yo he escuchado a varias personas decir que se sienten luteranos, que se han, vamos a decir, se han acercado a la iglesia y quieren conocer un poco más sobre la iglesia, porque han estado leyendo las escrituras, han estado o tuvieron en algún momento un encuentro con Lutero, ya sea en sus estudios escolares o en otro tipo de estudios, y dicen, me siento luterano. Pero, ¿Qué es sentirse luterano? ¿O qué es ser luterano? El autor de este libro, Daniel Preuss, él va a tratar de, en palabras simples, pero profundas, explicar lo que significa ser luterano. Eh, lo que significa para nosotros como, como iglesia, el ser luterano. Y el ser luterano, básicamente, es tener a Jesús en el centro de nuestras vidas. Daniel Preuss va a escribir en su prefacio y va a decir que el gran mensaje, eh, que transforma y cambia vidas, es el mensaje de Jesús. Pero no cualquier mensaje de Jesús. Es el mensaje y la historia de lo que vino a ser Jesús por nosotros. Jesús nació, él se encarnó, se hizo hombre como nosotros, vivió como nosotros, sufrió, padeció, murió, y resucitó al tercer día para ser nuestro salvador. Para darnos su gracia. Esa gracia que cubre todos nuestros pecados. Y fíjense que muchas religiones y muchas denominaciones también hablan acerca de Jesús. Pero a veces tienen a Jesús como un personaje secundario. O a veces tienen a Jesús como una excusa para mensajes de autoayuda. Y en realidad, cuando las escrituras nos hablan acerca de Jesús, cuando las escrituras nos hablan acerca de este personaje tan importante, el personaje de la historia lo ponen como la persona más importante de todas, el salvador, el que vino a ser la respuesta o la solución a nuestro pecado. Entonces, este estudio va a tratar de hacer lo mismo, de poner a Jesús en el centro de absolutamente todas las cosas, porque Jesús es el centro de nuestras vidas. Y la introducción del libro tiene por título esto mismo. Jesús, el centro. Él es el centro de todo. Y fíjense, el apóstol San Juan, tanto en su prefacio de su evangelio, como en la introducción a la revelación de Jesucristo, a las revelaciones finales, el Apocalipsis, él ya va a marcar claramente y va a identificar quién es Cristo, no solamente para nosotros, sino para el mundo entero. Entonces, tenemos este versículo muy famoso que se lee normalmente el día de la natividad de nuestro Señor Jesucristo, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el elugénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También el mismo Cristo, en la revelación a Juan, cuando se presenta a él, ¿qué es lo que le dice? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Y estas son las mismas, estas mismas palabras, también las vamos a encontrar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Y ya después vamos a ver cómo también el Antiguo Testamento revela sobre la persona de Cristo. Entonces, fíjense, por ejemplo, este texto de Juan 1.14, tenemos un dato interesante que también Daniel Preuss va a traer en su libro, y es sobre la palabra habitar. Entonces, por ejemplo, aquí en el griego, tenemos que la palabra y el verbo que usa y habitó entre nosotros es eskenocen. Y esa palabra, la palabra griega, eskeno, significa literalmente tienda. Y es la misma palabra que usa el Antiguo Testamento y que usa la Septuaginta para referirse a el tabernáculo, a la tienda de campaña. Entonces, varios teólogos han también dicho y comentan y dicen que se puede sustituir la palabra habitó y modificarla y poner Cristo se tabernaculizó. Entonces, cuando entendemos, por ejemplo, la historia del tabernáculo y del Antiguo Testamento, ¿en qué parte del campamento se encontraba, por ejemplo, el tabernáculo? El tabernáculo se encontraba en el centro de todo el campamento israelita. Y un dato curioso dentro de, por ejemplo, de la liturgia, es que, vamos a decir así, en tradiciones litúrgicas, el evangelio es leído en el centro de la iglesia y eso se hace por esto mismo, porque Cristo habitó en medio de nosotros, porque Cristo es el tabernáculo. Ese es el texto que escuchamos, por ejemplo, el día domingo de la profecía de Amós, de la restauración del tabernáculo de David, se cumple en la persona de Cristo y, por ejemplo, esa acción litúrgica se hace en referencia a esto, a Cristo habitó en medio de nosotros y Cristo sigue habitando en medio de nosotros. Cristo es el centro de nuestra vida desde el momento de su encarnación hasta la eternidad. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en el mismo Apocalipsis cuando habla acerca de la cena de la boda del Cordero y cuando habla acerca de nosotros en el cielo eterno, siempre Cristo va a estar en el centro de todo, en la eternidad. Sigue Daniel Preuss haciendo esta clara conexión de, por ejemplo, el Apocalipsis con el Antiguo Testamento, con Isaías, cuando se habla de cuando el profeta trae esto que dice ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llaman las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Entonces, fíjate, por ejemplo, aquí la relación que se mantienen las escrituras entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ya el Antiguo Testamento nos habla acerca de Cristo. Desde el mismo, vamos a decir así, y eso lo estudiamos en las antífonas de la O. El primer versículo de la Biblia, las primeras palabras de las Sagradas Escrituras en el Génesis, ya nos habla acerca de Cristo. En el principio, ese Bereshit, ese en el principio es Cristo, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Pero vemos que también desde el principio, desde el momento en que el hombre cae en el pecado, Cristo mismo dijo, yo voy a ser el Redentor de toda la humanidad. Yo voy a ir y yo voy a entregar mi vida por ellos. Entonces, vemos esta clara conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hablándonos acerca de Cristo. Y por ejemplo, Lutero va a traer en su prefacio a los libros de la Biblia, él va a traer esta fantástica frase que dice, quita a Cristo de las Escrituras. ¿Y qué te queda? Absolutamente nada. Porque todas las Escrituras nos hablan acerca de Cristo. Las Escrituras fueron escritas, va a decir, y dentro de un rato lo vamos a ver, pero las Escrituras fueron escritas, valga la redundancia, para mostrarnos la obra de Cristo Jesús para nosotros y por nosotros. Entonces, todas las Escrituras dan testimonio de Jesús. Y Daniel Preuss va a decir, Jesús usa la primera y la última palabra del alfabeto griego para describirse a sí mismo. De esa forma, Jesús anuncia como desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde la primera letra hasta la última, la palabra de Dios da testimonio de él. Y fíjense que, por ejemplo, Cristo mismo va a decir esto. Cristo mismo, cuando la gente lo estaban buscando para matarlo, ¿qué es lo que él va a decir? Ustedes escudriñan las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. El apóstol San Juan también va a seguir en su Evangelio. Él va a decir, por ejemplo, que Cristo hizo muchas cosas, muchas más cosas de las que están escritas en el Evangelio. Pero las que fueron escritas están ahí. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Las Escrituras fueron escritas para que los pecadores pudieran conocer a su Salvador. Las Escrituras están ahí para que nosotros podamos escudriñarlas y para que nosotros podamos ver a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense que a veces nosotros pensamos que solamente los Evangelios nos abran acerca de la vida de Jesús. Y sí, ciertamente los Evangelios nos hablan acerca de la vida de Jesús, pero todas las Escrituras nos hablan acerca de Cristo. Fíjense, por ejemplo, cuando Jesús estaba en el camino a Maús con sus discípulos, que es lo que nos dice el texto, que Jesús iba hablando con ellos acerca de los profetas, los salmos, y todas las Escrituras de Moisés. Entonces, él decía, Moisés, los salmos y los profetas hablan acerca de mí. Todas las Escrituras hablan acerca de nuestro Señor. Y un dato curioso que a veces nos saltamos, por ejemplo, porque ya nosotros tenemos la revelación completa de Dios en las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, pero cuando Jesús le dice a estos hombres, ustedes escudriñan las Escrituras. ¿De qué Escritura está hablando aquí Jesús? Está hablando acerca del Antiguo Testamento, que era la Biblia del judío, que era la Biblia de los fariseos y de los aduceos. Y Jesús mismo va a decir, ellas, el Antiguo Testamento, dan testimonio de mí. Entonces, muchas veces, por ejemplo, gente se acerca para preguntar y decir, bueno, ¿cómo podemos llegar a conocer más acerca de Cristo? ¿Qué libro, qué literatura me recomienda para conocer más acerca de Cristo o del luteranismo? Y a veces uno empieza a decir, ah, bueno, ¿por qué soy luterano? No está mal. Este es un libro bastante bueno, bastante simple, bastante digerible, no sustituye al catecismo, pero nosotros necesitamos enfocar a las personas, y a nosotros mismos también, a buscar la revelación de Dios, que es su palabra. Necesitamos empezar a leer la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, porque ellas dan testimonio de Cristo. Luego tenemos el catecismo, luego tenemos nuestros himnarios, que vamos a ver dentro de un rato cómo los himnos también son parte de, son parte fundamental de nuestra vida como cristianos. Y luego tenemos este tipo de literaturas, como ¿Por qué soy luterano? O otros tipos de libros que podemos ofrecer a las personas. Pero primero necesitamos que la gente se acerque a las sagradas escrituras, porque la palabra de Dios también nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces Daniel Preuss va a escribir en esta introducción, y él va a decir, este profundo mensaje de salvación en Cristo son las buenas nuevas que toda la escritura nos trae. Siglos atrás, Johan Gerhard, un teólogo y pastor luterano, escribió que cada palabra de la Biblia tiene que ser leída como si estuviese escrita, con la misma sangre de Jesús. Dios encauzó cada palabra de la escritura para que fuera escrita con ese objetivo en mente, mostrándonos a su Hijo, nuestro Salvador, para mostrarnos a Jesús. Dios nos dio la fe en Él, y la fe, y con la fe vino la vida. Entonces la palabra de Dios, el propósito fundamental de la palabra de Dios, es que nosotros lleguemos a conocer quién es Jesús, qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros, y atesoremos eso que Jesús ha hecho por nosotros. Cuando nosotros atesoramos la verdad del Evangelio, es gracias a lo que la fe y el Espíritu Santo están haciendo en nuestras vidas. Y fíjense que, por ejemplo, como luteranos, la antropología luterana siempre va a hablar de no lo que el hombre puede hacer por sí mismo, sino la antropología luterana va a ver lo que Cristo ha hecho por nosotros los hombres. Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos con el dilema, y yo me he encontrado también con muchas personas que me dicen, bueno, pero es que ustedes como luteranos hablan siempre sobre el pecado, sobre la maldad que hay en el ser humano, sobre que no hay bondad alguna, y que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Y efectivamente es así. Y la palabra de Dios es nuestro fundamento, y la palabra de Dios dice eso. Por ejemplo, el apóstol San Pablo dice a los romanos, por cuanto todos, no un grupo, sino todos, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El mismo salmista va a decir, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No había quien haga, no hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Entonces, aquí vemos cómo el pecado es una realidad en la vida de cada uno de nosotros, pero hay una solución al pecado, y la solución al pecado es nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, por ejemplo, a mí en el seminario me encantaba una frase que un profesor mío traía, que es una frase de San Agustín, para explicar un poco nuestra condición como seres humanos. Y la frase es homus incurvatus in se, el hombre incurvado en sí mismo, el hombre que no puede ver hacia el frente y ver la cruz, sino que el hombre pecador simplemente solamente se ve a sí mismo. Y el agacharse, el encurvarse, uno ve su propio ombligo. Entonces, por ejemplo, y ahí puede venir este dicho, te crees el ombligo del mundo. No somos el centro del mundo. El centro del mundo es Cristo Jesús, aquel que vino a salvarnos de nuestros pecados. Entonces, cuando la ley y la palabra de Dios nos saca de nosotros mismos, nos pone nuevamente erguidos, podemos ver y visualizar la cruz de nuestro Señor Jesucristo y al verlo a Él, sabemos que tenemos perdón. Al verlo a Él, sabemos que Él ha venido para perdonar mis pecados, que Jesús se encarnó para morir por mí, por amor a mí. Entonces, durante la temporada de Adviento y durante la temporada de Navidad, pudimos escuchar este himno, que no sé si muchos de ustedes lo conocen, pero esto es un himno de Lutero que se llama Del alto cielo bajo yo. Tiene aproximadamente unas diez estrofas el himno, pero, por ejemplo, Daniel Preuss trae las tres primeras estrofas y este es un himno y la gran mayoría de los signos de Lutero y de Gerhard nos hablan acerca de la historia de la salvación y no sobre un punto, sino hablan acerca de toda la historia de la salvación, de la encarnación, de su vida, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Entonces, por ejemplo, las tres primeras estrofas dicen del alto cielo bajo yo, la buena nueva os vengo a dar. Oíd la paz que en grato son anuncia el célico cantar. Os ha nacido un niño hoy de humilde virgen en Belén y el niño tierno que os nació ser debe vuestro gozo bien. Jesús, el Cristo y Señor de toda pena os librará. Ser quiere vuestro salvador que del pecado os limpiará. Entonces, vemos que en estas simples palabras está la pureza del evangelio. Está lo que el evangelio nos habla a cada uno de nosotros. De que somos pecadores y por ser pecadores Cristo se encarna, Cristo desciende del alto cielo, Cristo desciende para ser nuestro salvador, para ser la respuesta de nuestro de nuestros pecados. Entonces, por ejemplo, con esto va a terminar Daniel Preuss su introducción mostrándonos cómo este himno confiesa la verdad del evangelio, cómo este himno confiesa el mensaje central de las sagradas escrituras, que Cristo quiere y vino a librarnos de nuestros pecados y él quiere ser el salvador de cada uno de nosotros, porque Cristo vino a salvar al mundo de sus pecados. Entonces, la primera parte o el capítulo uno de este libro nos habla acerca de un himno, de Jesús Cordero soy. Entonces, vemos que Jesús es el centro de nuestra vida y ahora vamos a ver cómo Jesús es nuestro buen pastor. Y este título viene sacado también de un himno de Jesús Cordero soy, pero antes de leer el himno, quiero traerles algunos puntos de un teólogo luterano que tiene también un ensayo que se llama ¿Por qué los luteranos cantamos lo que cantamos? Entonces, en este ensayo fantástico que él trae, él muestra y habla de cómo, por ejemplo, la teología o la sana doctrina se ha mantenido a lo largo de la historia de la humanidad por los himnos y también la herejía o parte de las herejías se han sostenido también por causa de los himnos. Entonces, a veces no nos damos cuenta y necesitamos saber que todo lo que habla nuestra boca es una confesión incluyendo los himnos o los cantos que nosotros entonamos y que escuchamos tienen una confesión y una teología. Entonces, por ejemplo, Chad Beer en este ensayo de por qué los luteranos cantamos lo que cantamos, él va a empezar diciendo una iglesia confesional es una iglesia que canta. A la teología se le debe dar una voz y son los labios y no el bolígrafo el mejor instrumento para expresar la teología. El corazón y el lugar de la teología y el hogar de la teología se encuentra en el servicio divino, en el culto, donde recibimos, donde estamos recibiendo todas esas bendiciones de Dios, el perdón, la vida y la salvación y como respuesta a eso, nosotros alabamos y adoramos y glorificamos a nuestro Señor. Y esto es un axioma también bastante antiguo, lex orandi, lex credendi. Literalmente es la ley de la oración, es la ley de lo que se cree. Entonces, lo que la iglesia habla y lo que la iglesia canta en su liturgia es indicativo de lo que la iglesia confiesa. Entonces, lo que nosotros, a veces uno dice, no tiene nada que ver lo que yo canto con lo que yo creo, lo que pasa es que a veces hay cánticos o hay cuestiones que me gustan por el ritmo, pero tenemos que tener cuidado también de lo que nosotros cantamos y de lo que nosotros escuchamos como tal porque también ello, eso nos puede llevar a confesiones erróneas. Y fíjense que, por ejemplo, la música o el canto en la iglesia no es algo moderno, no es algo tampoco de la edad media ni tampoco de la iglesia primitiva, es algo que se remonta mucho más atrás, en el Antiguo Testamento también. Y, por ejemplo, ¿qué fue lo primero que hicieron los israelitas cuando cruzaron el mar? Miriam cantó, alabó a Dios por la maravilla que había hecho de librarlos del faraón. Entonces, ya la iglesia del Antiguo Testamento también cantaba, por ejemplo, David instaura esta cuestión de 24-7, esta adoración 24-7 con músicos profesionales que van a estar en la tienda de campaña adorando y glorificando y magnificando a Dios día y noche. Entonces, si ustedes no han escuchado el himno de Jesús Cordero Soy, pueden encontrar la melodía en YouTube, que la persona que lo canta lo puede cantar mucho mejor que yo, yo no lo voy a cantar sino que lo voy a leer y dice el himno de Jesús Cordero Soy, siempre tras mi dueño voy, como un buen pastor me guía, toda mi alma en él confía, porque su favor me da, nada pues me faltará, por mi nombre me llamó y su voz conozco yo, me protege el fiel callado, buenos pastos él me ha dado, claras fuentes en mi sed, bueno es él, gustad y ved, siempre así alegre estoy, qué feliz Cordero Soy, luego de estos bellos días, a su reino de alegría, mi alma o ángeles llevad, grande es mi felicidad. Entonces, este himno sencillo, que uno pudiera decir que este es un himno de escuelita dominical, un himno para los niños, expresa y conecta el amor de Jesús a quien es él, Jesús es nuestro buen pastor, aquel que sale a nuestro encuentro, aquel que nos ayuda, aquel que nos busca, aquel que está ahí y que ha prometido darnos el paraíso eterno. Entonces, por ejemplo, dos textos que ya conectan nuestra mente con este himno son muy fáciles y quizás usted, mientras yo estaba leyendo esto, se imaginaba estos textos, Salmo 23 y Juan 10 del 10 al 15, que nos habla acerca de de esto, del buen pastor, el Señor, oh Jehová, es mi pastor, nada me faltará. Fíjense cómo dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, parte de lo que dice el himno, tu bar y tu callado me impunden aliento, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y fíjense que también, por ejemplo, Juan, Jesús mismo, dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y cómo nosotros, por ejemplo, conocemos a nuestro buen pastor, cómo nosotros conocemos la voz de Jesús por medio de su palabra. Cuando uno está desconectado de la palabra o cuando uno no conoce la palabra de Dios, uno no conoce al buen pastor y uno se deja llevar por las corrientes de este mundo que nos muestran a veces que hay cosas que son buenas, hay cosas que son positivas, hay cosas que uno puede hacer sin ningún tipo de repercusión, pero que al final van en contra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno necesita escuchar la voz del buen pastor y la única forma de escuchar la voz del buen pastor es escuchando su palabra, es leyendo su palabra. Entonces, por ejemplo, Daniel Preuss va a decir que este, o sea, el mensaje del evangelio y este mensaje de Jesús siendo nuestro buen pastor es un mensaje tremendo en comparación a cualquier otro mensaje que el mundo y que otras religiones puedan ofrecer. Entonces, por ejemplo, este autor luterano, Miller, en su dogmática, él va a hablar y él va a decir que existen simplemente dos religiones. Hay muchas denominaciones, pero él va a decir existen dos tipos de religiones, la religión de la ley y la religión del evangelio. En la religión de la ley, la ley demanda, la ley te demanda que tú hagas esto y aquello y otras cosas. La religión del evangelio simplemente te regala porque el evangelio regala, es la gracia de Dios, es ese regalo inmerecido que es Cristo mismo. Y ese es el anuncio de los ángeles, ese anuncio que los ángeles cuando dijeron os ha nacido en la ciudad de David un salvador que es el Cristo. Ese es el mismo mensaje que nosotros como iglesia estamos llamados a predicar. Y fíjense, por ejemplo, me encanta esta frase de Daniel Preuss en este capítulo y él dice y él empieza con esta pregunta, ¿cómo fue que te llegó el reconfortante mensaje de Jesús y de su obra de salvación? Para todos nosotros vino a través de la santa palabra de Dios. Cuando aprendimos que Jesús es Dios quien se hizo hombre para nuestra salvación. Pero algunos dicen que la Biblia no es clara o que la Biblia claramente no es la palabra de Dios. Algunos dicen que la Biblia solamente contiene los pensamientos de unos hombres en particular que reflexionaron sobre cómo podía ser Dios. Pero esto no es lo que los profetas y los apóstoles testificaron en las escrituras. Esto no es lo que el mismo verbo hecho carne, Cristo mismo testifica en las sagradas escrituras. Entonces, por ejemplo, me encanta esta pregunta, ¿cómo fue que te llegó el reconfortante mensaje de Jesús y de su obra de salvación? Y la respuesta es muy simple, por medio de la santa palabra de Dios. Entonces, fíjense, muchas veces y en la historia se ha acusado a Lutero, se acusa a la iglesia luterana también de que nosotros no nos ocupamos en cuanto al evangelismo. Y fíjense, si nosotros no nos ocupamos en cuanto al evangelismo, ¿por qué estadísticamente la iglesia que más misioneros envía al mundo es la iglesia luterana sinodo de Missouri? Y aquí no estoy haciendo ninguna vamos a decir así, cosa con el sinodo, no estoy promocionando el sinodo de Missouri, aunque somos misión del sinodo de Missouri, pero es la iglesia que más misioneros tiene alrededor del mundo entero. Entonces, mucha gente habla y dice, bueno, es que si no hay un proyecto de evangelismo, entonces no hay nada. Pero el gran proyecto de evangelismo es en medio de nuestras vocaciones proclamar el santo mensaje que hemos escuchado de Cristo Jesús. Yo como pastor estoy llamado a predicar, visitar, ir y mostrar el mensaje de Cristo a las naciones, pero también cada uno de los hermanos que ha recibido el mensaje de salvación domingo a domingo está llamado cuando en la Santa Cena en el envío se les dice vayan en paz y sirvan al Señor con gozo en sus corazones, y sirvan al Señor con gozo en sus corazones, es ir al mundo y proclamar el mensaje de salvación. Y esto no es ir con un megáfono en las plazas gritando y diciendo arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. en tu vocación como esposo, como esposa, como padre, como abuelo, como trabajador en tu trabajo, Dios te ha llamado a que tú proclames este mensaje de salvación, a que tú hables acerca de lo que has visto y has oído. Eso es parte también del evangelismo y eso es parte de cómo otras personas también pueden llegar a conocer quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho por ellos. Entonces, fíjense que también en este capítulo Daniel Preuss va a estar hablando un poco acerca de lo que es la inspiración de la palabra de Dios, de las sagradas escrituras y tenemos más textos pero estos son los textos fundamentales que aparecen en las dogmáticas para hablar acerca de la inspiración de la palabra de Dios Pablo hablando a Timoteo diciéndole toda escritura es inspirada o neumatos o sea esa palabra fue insuflada fue como Jesús hablándole al oído a los escritores de la Biblia y ellos iban escribiendo cada una de las palabras de Dios y San Pedro va a decir que la profecía nunca fue traída por la voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ferómenos y es esto mismo es esta misma palabra de Dios siendo escuchada en el oído y fueron inspirados por el Espíritu Santo entonces más adelante quizás y el plan es para ya para el segundo trimestre de este año poder tener por ejemplo el curso de doctrina básica cristiana basado en el libro de Keller y el primer capítulo la primera clase es sobre la Biblia y sobre la inspiración ahí vamos a poder ahondar un poquito más en ese tema sobre la inspiración divina de las sagradas escrituras pero aquí tenemos los textos bases los textos fundamentales que nos hablan acerca de que la Biblia las escrituras toda escritura fíjense que el apóstol de San Pablo dice toda la escritura no parte de la escritura es inspirada por Dios toda la escritura es inspirada por Dios hoy en día la duda entra en nuestras mentes esa duda de si Dios es real si su palabra es real si lo que estamos haciendo como cristianos es real y donde está la duda está Satanás y esto puede sonar bastante duro porque quizás tengamos dudas en nuestras vidas pero donde está la duda está Satanás porque él es el padre de la duda él fue el que le plantó la duda a Eva en su corazón y en su mente así que Dios ha dicho que y fíjense como Daniel Preuss va a contestar y va a hablar y va a decir en cuanto a esto Adán y Eva sucumbieron a la tentación de Satanás y desde la caída la raza humana ha sido escéptica siempre especulando y dudando constantemente cuestionando la posibilidad de la verdad religiosa esta es parte de nuestra naturaleza pecadora distorsionada por el pecado la inquisitiva e investigadora propensión que Dios nos dio se volvió en contra de su dador y de su creador y fíjense que por ejemplo aunque Lutero en la explicación del primer artículo del credo él va a decir que Dios es aquel que nos ha dado la razón y todos los sentidos y aún lo sostiene él también va a hablar y va a decir que la razón es la ramera del diablo y es por esto mismo porque a veces nos planteamos cosas especulamos dudamos acerca de la verdad del evangelio acerca de Cristo acerca de nuestro Señor y eso es lo que quiere Satanás Satanás quiere que nosotros dudemos de nuestra salvación entonces por ejemplo también en estos días estaba leyendo bueno creo que es el mismo texto de ¿Por qué soy luterano? que él traía Daniel Proys traía de que mucha gente cuando él estaba haciendo sus visitas y él pregunta a la gente si el día de hoy mueres tú crees que vas al cielo y la gente sí yo creo que pudiera ir al cielo el cristiano fiel y verdadero el cristiano que se ha arrepentido de sus pecados que sabe que Cristo ha muerto por sus pecados puede decir con toda certeza y con toda confianza sí si yo muero el día de hoy si yo no me levanto mañana de de mi sueño sino que me quedo ahí en mi cama yo sé que yo voy a estar en el cielo con mi señor yo sé que voy a estar en el paraíso eterno con mi señor disfrutando de todas las cosas que él ha ganado por mí porque fue Cristo y es Cristo quien me ha garantizado a mí el acceso y la entrada al cielo entonces Daniel Proys va a seguir diciendo consideren los tiempos en los que vivimos nuestra era ridiculiza la noción de la verdad la idea de ciertas afirmaciones son absolutamente correctas y otras falsas nunca ha sido tan impopular como en nuestros tiempos la pregunta cínica de Poncio Pilato ¿qué es la verdad? parece ser el lema de esta era la mayoría de la gente dice bueno tú tienes tus creencias y yo las mías tú tienes tu verdad y yo las mías no nos molestamos y ambos estaremos felices vivimos en un tiempo donde la inmigración la migración masiva y el intercambio de información además de la ruptura de los valores tradicionales y de las definiciones de lo que es bueno y de lo que es malo estas confluencias de culturas de raza de gente e ideas han traído increíbles oportunidades para compartir a Cristo con nuestro prójimo pero también han traído esta oportunidad o esta o esta cuestión de dudar y de dejar de confesar a Cristo como nuestro Señor y comentaba por ejemplo esta mañana que cuando el mundo en 2020 se vio en esta situación y en este momento histórico de cerrarse por un tema de una enfermedad por el tema de la pandemia vimos como por ejemplo este este mundo este mundo globalizado nos ayudó un poco por ejemplo a transmitir el mensaje del evangelio y cuando Satanás cerró las iglesias y Satanás pensaba que por ejemplo ya el mensaje de Dios no iba a ser predicado por mucho tiempo más ventanas se abrieron y uno yo por ejemplo en mi Facebook podía ver el día domingo sin mentirles alrededor de 50 cultos luteranos transmitiéndose durante todo el día durante todo ese tiempo de la pandemia hubo un momento en donde yo estaba sobresaturado de predicaciones porque terminaba una me iba a escuchar la otra luego me iba a escuchar la otra luego me iba a escuchar la otra y llegaba a las 6 de la tarde y ya había escuchado como unas 7 8 predicaciones y uno da gracias a Dios por eso porque el mensaje de la salvación todavía seguía siendo predicado el mensaje de Cristo como como el centro y ese buen pastor fíjense como ese buen pastor fue el que salió el que abrió todas estas oportunidades y salió a nuestro encuentro durante la pandemia para que nosotros pudiéramos escuchar el mensaje de salvación y todavía lo sigue haciendo todavía sigue haciendo eso nuestro Señor Jesucristo continuando un poco Daniel Preuss va a hablar y va a decir es esencial que nosotros creamos que Jesús murió en la cruz pero su muerte no nos ayudará ni un poco si no sabemos que su muerte fue por nuestros pecados que su muerte nos ganó el perdón de modo de que podamos vivir para siempre con él y con todos aquellos que son de él es fundamental saber que Jesús resucitó de entre los muertos pero es más importante que sepamos que él resucitó por nosotros de modo que nosotros también resucitaremos un día para heredar el reino eternal la verdad sin gracia no nos ayuda entonces Dios ha revelado su verdad en su palabra no para que por ejemplo y eso lo va a traer Daniel Preuss no para que nosotros ganemos discusiones o para que digamos ah nosotros somos mejores no simplemente Dios ha revelado su verdad para que nosotros creamos en esa verdad y nos aferremos a esa verdad nos aferremos a que la cruz que Cristo vino y murió por mí entonces por ejemplo cuando uno lee el catecismo y uno lee por ejemplo las explicaciones de Lutero y más que todo las explicaciones del credo son bastante personales creo que creo que Jesucristo mi Señor es verdadero Dios y verdadero hombre y me ha redimido a mí hombre perdido y condenado y me ha rescatado a mí de las garras del pecado del mundo y del diablo no con oro ni con plata sino con su santa y preciosa sangre para que yo sea suyo entonces este este es el mensaje de la salvación si ciertamente la fe se expresa de forma comunitaria también la fe es personal ninguno de ustedes se va a salvar por mi fe ni yo me voy a salvar por la fe de ustedes ni yo me voy a salvar por la fe de aquellos que vayan que vayan a venir después de mí y vayan a estar orando y vayan a estar pagando para que yo pueda salir del purgatorio no 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 la fe es se expresa de forma comunitaria pero también la fe es personal y necesitamos confiar en que Cristo murió por mí entonces por eso es que cuando también recibimos el sacramento del altar es sangre de Cristo derramada es el cuerpo de Cristo dado por ti sangre de Cristo derramada por ti y Lutero dice también en el catecismo que nosotros necesitamos estamos bien preparados cuando nosotros creemos en esas palabras que dicen dados y derramados por mí para el perdón de mis pecados entonces ya para ir finalizando Daniel Preuss va a traer esto ya en las últimas en la última página de de este primer capítulo y él va a decir pero la verdad no necesariamente nos ayuda necesitamos la verdad que viene junto con la gracia que es este tipo de verdad que Jesús el Salvador trae la verdadera gracia que Jesús trae cubre cada pecado entonces aquí por ejemplo hablando un poco del contexto Daniel Preuss va a estar hablando acerca de la ley del evangelio de la correcta distinción de la ley y el evangelio y nos va a mostrar que la ley nos desnuda la ley nos muestra nuestro pecado y quienes somos delante de Dios la antropología luterana no nos vemos a nosotros mismos sino que vemos a Cristo y lo que él ha hecho por nosotros y él va a traer estas preguntas qué pecado has cometido qué asuntos vergonzosos yacen en tu pasado qué pensamientos odiosos y nocivos has tratado de ignorar qué culpa te asalta en medio de la oscuridad esto es la confesión esto es ver cuáles son mis pecados y confesarlos y creer que cuando yo confieso mis pecados todos mis pecados Dios los perdona él nos lava y él nos limpia así como Juan el Bautista proclamó he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces Cristo quiere que nosotros por ejemplo el día de hoy lo veamos a él como ese buen pastor que él toma nuestros pecados en la cruz del Calvario Cristo quiere que tú te quites ese peso que tú tienes ahorita en tus hombros de esos pecados que tú tienes ahorita en tus hombros y los pongas en su cruz se los pongas a él y él que ha muerto por cada uno de nosotros también muere por ese pecado él quiere que nosotros diariamente estemos confesando nuestros pecados entonces fíjense quiero terminar con el último párrafo de este primer capítulo que dice este mensaje de verdad con gracia es el mensaje de Jesús el Salvador y este mensaje reside en el centro de las escrituras y es el corazón mismo de la fe cristiana es también el corazón de la confesión de la iglesia luterana Jesús es el alfa y el omega el principio y el fin el buen pastor que busca sus ovejas perdidas que las guía su rebaño a esos verdes pastos y a quietas aguas todas las escrituras y la fe cristiana cobran sentido cuando se trata de Jesús Jesús el hijo de Dios hecho carne vino a traer la gracia que da vida a todo aquel que cree en él entonces lo primero que nosotros necesitamos reconocer para poder contestar la pregunta ¿por qué soy luterano? es que Cristo está en el centro de nuestras vidas que Cristo es nuestro salvador que Cristo es Dios que es ese Manuel Dios con nosotros y es nuestro buen pastor que él sale a nuestro encuentro todos los días de nuestra vida y quiere que nosotros sigamos todos los días tomando esas aguas del santo bautismo donde podemos ir diariamente y entregar nuestros pecados y ser limpiados y purificados eso es el centro del evangelio y eso es lo que Cristo quiere el día de hoy para cada uno de nosotros tenemos